Música Seguimos con su programa Pastores con Olor a Oveja y continuamos reflexionando en torno a esta cíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti con el capítulo 5 que ya estamos concluyendo donde el Papa Francisco expresa que también la política debe tener una apertura a todos principalmente aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar están llamados a incluir a los demás, es decir, no gobernar para ellos mismos sino también tener en cuenta al otro, gobernar para el bien común no buscando los intereses particulares Bien pues con esa visión que el Papa está proponiendo de la política vista desde la caridad y desde el amor cristiano en esta misma encíclica Fratelli Tutti en el sexto capítulo el Papa hace un apartado que lo llama como diálogo y amistad social y es efectivamente en este capítulo cuando el Papa propone ya algunos detalles para hacer la realidad, para hacer realidad pues esta constante propuesta de la cultura del encuentro recordemos que este es un tema recurrente en los discursos del Papa la cultura del encuentro él llama que el auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando siempre la posibilidad de que encierren algunas convicciones o intereses legítimos desde su identidad, dice el Papa el otro tiene algo que aportar y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía, explica el Papa y es en ese sentido que el Papa dice que respecto del diálogo que lleva al encuentro el relativismo no es una solución, dice Papa Francisco envuelto detrás de una supuesta tolerancia termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento si en definitiva, dice el Papa no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes el Papa denuncia pues con esta parte de este capítulo esa práctica común que se va dando en muchos de los gobiernos en el ejercicio de la política en que se acepta a veces la posición del otro pero solo cuando me conviene entonces cuando no le conviene el gobierno de turno entonces no tiene ningún juicio no tiene valor el juicio ni la propuesta del otro y hay que cuidarse mucho de esto dice el Papa en esta encíclica así es, muchas veces en nombre de la tolerancia pues caemos en el relativismo el Papa dice que debemos entrar en un diálogo y también respetar las opiniones de los demás pero no cayendo en el relativismo es decir, los valores no pueden llegar a ser subjetivos la verdad es absoluta sabemos que hay valores universales que no están en juego que no pueden entrar en negocio bueno pues aquí está claro este punto de vista que el Papa tanto ha insistido en que hay que aprender a ver lo positivo en la opinión de la otra persona el otro siempre tiene algo que aportar el punto de vista del otro también vale y tenemos que aprender a valorar eso nosotros y a sacar e integrar pues lo bueno que el otro aunque sea de otro partido aunque sea de otra religión aunque sea de otra preferencia en los deportes tiene un punto de vista que es importante y que aporta para la convivencia y para el diálogo también y tenemos que aprender a valorar eso insiste el Papa Francisco pues este capítulo el Papa lo concluye explicando que la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices hoy no suele haber tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás es decir práctica como pedir permiso pedir perdón a los demás darle las gracias cuando alguien te da un servicio estas cosas dice el Papa Francisco aunque aparentemente son digamos sin mucha importancia para mucha gente pero tienen mucho que ver y mucho de importancia para ir creando en las condiciones para que haya diálogo acercamiento respeto entre las demás personas entonces cosas sencillas como estas pueden ayudarnos a lograr cosas más grandes y que aportan mucho más para la sana convivencia humana así es padre y también el reino de los cielos empieza con pequeñas cosas con lo sencillo con lo más insignificante y a eso que se refiere el Papa Francisco para ser santo también no se necesita hacer de cosas extraordinarias sino más bien dentro del ordinario ahí donde el Señor nos ha puesto a cada uno dar frutos y que esos frutos también puedan ser servir de testimonio para otros con todos estos elementos el Papa Francisco viene como a sintetizar todo el discurso que durante su pontificado él ha venido proponiendo él ha venido enarbolando este discurso de la cultura del encuentro de crear condiciones para el diálogo para el encuentro fraterno aprender a salir al encuentro de la otra persona abrir el corazón abrir la vida para que el otro también pueda acercarse con confianza y que pueda decir lo que siente que pueda expresarnos su parecer son todas estas las ideas que el Papa ha ido pues sintetizando a lo largo de su magisterio y que ahora vuelve a presentarlo de esta manera tan sencilla en esta encíclica somos todos hermanos fratelli tutti yo creo que conociendo de este modo este texto sencillo del Papa podremos nosotros ir sacando estos elementos que nos ayuden a ser más cercanos a ser realmente de estos que buscan que la parábola del buen samaritano que el toma como fundamento para desarrollar este texto se vaya reproduciendo en cada persona que se abra el encuentro del otro que acoge al otro con alegría sin ningún prejuicio y que aprende a ver a Dios presente en la otra persona así que no somos islas siempre debemos estar al encuentro del otro mi hermano es imagen y semejanza de Dios por lo tanto cuando yo falto al hermano estoy faltando al mismo Dios porque es reflejo divino no podemos vivir en la indiferencia en mi burbuja en el egoísmo sino más bien siempre saliendo al encuentro del otro del que necesita del pobre del desamparado del enfermo pues así es como el padre el papa el santo padre iba a decir así es como el papa que también es el santo padre es el pontífice aborda esta realidad de el amor fraterno que debe de manifestarse en cada momento y en cada circunstancia entre nosotros que somos hijos de Dios y que debemos buscar cada oportunidad para crear estas ocasiones de encuentro con el otro reconociendo a Dios siempre en la persona más necesitada y en estos que el evangelio llama los últimos pues con la anuencia de todos ustedes vamos a hacer otra pausa y breve retornamos con pastores con color ovejas y Gracias por ver el video.